Ay, que de ruido en la calle wey, como siempre Hola changuitos, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien Y el video de hoy va a ser algo muy satisfactorio, va a ser mejor que ir a terapia Y es que realmente este tema es algo que llevo pensando varios años, estas desgracias Estoy listo para despotecar en contra del metro y del metrobús Y más bien de la gente que lo usa, o sea todos nosotros Así que comencemos Estas son las 15 cosas que me cagan del metro y el metrobús El fenómeno Madagascar Que se revela en dos casos Cuando las puertas se abren, la gente entra aventándose, empujándose como pinche Madagascar Ni siquiera dejan salir, o sea gente por sentido común Si alguien va a salir es mejor que deje un espacio libre para que quepan más Pero ni siquiera dejan pasar Y la otra, ¿qué me dicen del fenómeno del asiento disponible? Ocho personas al mismo tiempo están corriendo para sentarse Porque wey, la hueva está brutal, ¿no? Hay que ir sentados a huevo Sin invertir el mínimo de energía Y creo que eso revela muchas características de esta sociedad La contaminación Y no nada más voy a hablar de las basuritas y las latas que la gente tira como si nada Sino también de la contaminación auditiva Y aquí entran los vendedores ambulantes Específicamente los que entran con sus mochilas Que traen un bocinón detrás Que venden mp3 y que de repente ¡Pum! Lo prenden Si vas al lado, si vas atrás Ya te chingaste porque la música te va a rebotar ¿Qué nivel de agresión y de falta de conciencia? Está bien que quieran vender Pero no tienen que venir a restregarnos su puta música a todo volumen No chinguen cabrones ¿O qué no se puede implementar una ley donde esto sea ilegal? Las horas pico Y el chiste se cuenta por sí solo De verdad a veces el metro y el metrobús parecen granjas móviles Con rebaños, andantes La gente avanzando como maquinitas deprimidas Ante espacios que están jodidos visualmente por nuestra responsabilidad Nosotros los tenemos así Y tampoco se invierte tanto para remodelar, ¿no? Para que esté más bonito Ya subieron el puto precio, güey Las horas pico es ese fenómeno cuando tus pies van levitando Y tú nada más avanzas porque los cuerpos de las demás personas te están moviendo Es horrible Los robos Que muchas veces suceden en las horas pico Y entonces ahí vamos con nuestra mochila Todos paranoicos Desconfiando de todas las personas que están a nuestro alrededor Qué feo, ¿no? Tanta desconfianza No está nada padre La claustrofobia Yo lo padezco, cabrón Lo mismo de levitar cuando vas caminando en las instalaciones del metro Pero ahora en los vagones Que vas simplemente ahí flotando entre la gente Moviéndote con la inercia Empujándose unos con otros Nadie cabe, todos se manusean, es un puto caos No puedes respirar, no puedes salir Es imposible ¿Y qué me dicen cuando las ventanas van cerradas? Porque o no se pueden abrir O porque está lloviendo y entonces Se suben pero todo se encierra Hace un chingo de calor Huele de la verga Obviamente van ocho agripados tosiendo y estonudando Entonces los bichos se encierran Y allá andamos contagiándonos unos a otros Hay veces que he sudado más en el metro que en el Bikram Yoga Y además si le sumamos que muchas veces sucede que viene hasta su madre Y de repente el metro se detiene a mitad de la nada Y de volteas y todo es negro No sabes por cuánto tiempo vas a estar ahí Y no te puedes escapar a menos que estés dispuesto a acabar como una rata atropellada Los olores Bueno, ahorita que vienen las ventanas cerradas El olor ha encerrado a carne humana A sudorcito A días de trabajo enteros Ahora también entiendo que hay gente que no se baña todos los días Porque no puede O porque hay muchos factores Está bien si no te puedes bañar un día Pero entonces no te pedorrees, cabrón ¿Qué es eso de andarse pedorreando en el transporte público Donde todo está encerrado Donde los olores se acumulan Donde apenas puedes respirar Y todavía te echas un pedo, güey O la típica persona que viene enfrente de ti Respirándote con la boca abierta Te acaba de comer algo O no, ya que estamos hablando de comida La gente que se sube con sus guisados Abre su topper y empieza a comer su tinga Güey, o sea, neta Todos tenemos hambre Está chingón Tú te la vas a pasar bien Pero generalmente no huele nada bien Además piensa que lo que te está llevando a la boca Hay un chingo de gérmenes y bacterias ahí entrando Porque no es nada higiénico Piénsatela dos veces Teleurban O la mejor manera de apendejar a la gente Los hombres putos Y aquí voy a mencionar varios tipos de hombres Que desde mi punto de vista son putos Por ejemplo, los hombres que se sientan en los vagones de las mujeres Y que se hacen pendejos O incluso se hacen los dormidos Con tal de no ceder su lugar Pinches huevones Pinches machitos disquecaballeros que no tienen educación Banda reglas son reglas Y si no podemos respetar las básicas Y con las que tenemos que convivir con los demás No hay manera de avanzar Son muy pocos los hombres que ceden sus asientos A gente con discapacidad A mujeres embarazadas A mujeres con niños O a gente de la tercera edad Y generalmente cuando eso sucede Puedes darte cuenta que la persona que lo hace Viene vestida de traje Y también los putos Son los que aprovechan las circunstancias Del amontonamiento social Para andar manuseando gente Para andar ahí toqueteando Lo que no pueden adquirir en su vida normal Y que tocan tanto a hombres como a mujeres Pinches cobardes Putos cabrones Putos de mierda Los estorbosos Por ejemplo, la gente que viene pegada a la puerta Y que se queda ahí parada como idiota Y cuando se abren Ni siquiera se hace a un lado para que pueda salir O para que la gente pueda entrar Le vale verga O la gente con la que vas compartiendo asientos Pero va sentada con las piernas abiertas Y así abarcando un chingo de espacio Y pues ya Tienes que ir ahí todo apretadito Con una nalga de fuera O la gente que se acuesta En los tubos Y ni siquiera puedes poner tu mano Porque va ahí Agarrándose Apañándose Recargando su Tan cansada espalda Güeyes, todos en esta ciudad Estamos jodidos No son los únicos O también lo que decía Cuando tratas de caminar dentro de una estación Y hay grupos y filas Y no puedes pasar por ningún lado Y todo el mundo va en la pendeja Y nos ponemos el pie a nosotros mismos No mamen Las señoras Varios tipos de señoras Por ejemplo Las señoras que se agarran De los dobles asientos Cuando vas sentado Y te van echando las chichis Y las bolsas Como así de Quítate güey Me quiero sentar Soy vieja Y merezco tu lugar Güey Tienen su vagón hasta enfrente Vayan Vayan Por ende Las mujeres que se suben en horas pico A los vagones de hombre Y luego se andan quejando A ver Mujeres No mamen Si van a ver puros cabrones Ahí calenturientos No se suban Y si lo van a hacer Pues güey Saben a lo que se están metiendo Y también están las tremendillas Las que también toquetean Andan ahí Acosando a los hombres También existen También ¿Qué pedo que cada vez está más caro? Y ni siquiera está mejor Ni siquiera lo limpian más Ni siquiera le cambian los focos Ni siquiera cambian los cristales Ni ponen aire acondicionado Ni avisan las estaciones Todo está igual Igual a hace 30 años Güey El metro cuesta 5 pesos La mayoría de las personas Que toman el transporte público No nada más se tienen que mover En metro de ida y de vuelta Tienen que tomar micros A veces taxis Tienen que moverse por otros lados Y si lo suben más Y la economía no está para tal ¿Qué pedo gobierno? ¿Qué pedo mancera? Si vamos a estar pagando más Que se vea, ¿no? Y ahorita también voy a hablar De un fenómeno que me molesta bastante Y tiene que ver con la falta de seguridad Que hay dentro de los vagones De los metros Por ejemplo De repente hay ciertas personas Que se suben en taparrabos Y que traen una sábana en la espalda A mí me pasó que se puso justo enfrente de mí Abre la sábana La extiende en el piso Y hay un chingo de cristales rotos ¿Por qué no? Se da una maroma ¡Pam! Y espalda directito al infierno ¿Qué pedo? Eso es un nivel de agresión Demasiado fuerte La vez que me tocó presenciar eso Habían niños en el vagón Y obviamente nadie puede hacer nada Porque si te pones al pedo con este güey Seguramente va a agarrar uno de los cristales Y te va a partir la jeta ¿Qué pasó? Que después fui con un oficial Para reportar el caso Que checaran este tipo El oficial se cagó de risa Y obviamente no hicieron nada Existen mitos Que en los últimos vagones del metro Hombres se reúnen para tener sexo oral O para quedar e irse a un hotel O para coger incluso ahí Y chavos Regreso al asunto de la higiene No mames la cantidad de bichos Y basura y mierdas que hay Rondando por ahí O sea Tengan un poco de cuidado por favor Y este si es un asunto de organización del metro Y es la mala organización con los horarios A ver Si es hora pico Por favor Manden más trenecitos Atrás de los otros Para que la gente pueda ir llegando Y para que no se hagan Esos pinches cúmulos granjescos Que a todos nos cagan O si son las 11 de la noche También hay un chingo de gente esperando Y de repente pasa el metrobús Y va hasta su madre otra vez ¿Y qué pasa? Que muchas veces no puedes llegar a tu destino Porque cierran Cierran el metro Y te bajan donde quiera que estés Porque solo pasó un vagón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, el metro se puede convertir en una manera de evitar el tráfico Si realmente no fuera tan tormentoso Y la última Voy a mencionar un fenómeno épico ¿Qué me dicen del aplastamiento emocional que se puede vibrar en las escaleras eléctricas? Y aquí tiene mucho que ver la situación de los estorbos De entrada la gente sale, corre a las escaleras y se aplastan Doble fila de gente aplastada, con hueva, estorbando Y entonces ¿Qué pasa? Que los que tenemos prisa tenemos que subir corriendo las escaleras normales Porque nadie nos va a ceder el paso Y la gente estorba Entonces de repente logramos salir sin aire, sin respiración ¿Y qué pasa? Que ni siquiera podemos respirar oxígeno Porque hay un chingo de camiones afuera del metro Entonces respiras un chingo de smog y contaminación Y tacos y todas las cosas que hay ahí afuera Gente, por favor, hagamos que el tráfico fluya Porque nunca faltan las primeras cinco personas que hacen la línea de un lado Muy bien, gracias, pero de repente llega el patito feo Y se aplasta el otro lado Y a partir del patito feo ya todos ocupan dos espacios Y entonces el tráfico ya no fluye Si tan solo hiciéramos un lado de la gente que no piensa subir un escalón Y un lado libre para que la gente pueda subir, transitar y llegar más rápido Alivianarían el pedo muy cabrón Diario se nos olvida que somos parte de una comunidad Y que no somos los únicos habitando una ciudad que de por sí está estallando por sí sola Todos estamos locos, todos tenemos nuestros pedos, nuestros conflictos, nuestras histerias, nuestras historias Todos Y si dejamos de exigir en los demás lo que nosotros mismos no podemos aplicar en nuestra propia vida Y ni siquiera nos damos cuenta Van a poder ver que no tiene ningún sentido pelearse O generar más conflicto del que ya existe O sea, ser egoístas Somos changos, pero no somos borregos Bueno, a veces sí Y bueno, la única manera de que lo podamos conseguir De que hagamos que el mundo y el ambiente allá afuera sea muchísimo más ameno Es compartiendo estas y más ideologías Sobre el uso que podemos tener en los espacios públicos Comparte este video con tus amigos si te gustó Si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo Creo que todavía se pueden generar muchos cambios Y si no tenemos tanto apoyo del gobierno Pues entonces hagamos también nosotros las cosas No esperemos a que los otros nos den lo que nos hace falta No nos conformemos con tirarnos y estirar la mano Hagamos que las cosas funcionen Y bueno amigos, espero que les haya gustado mi video de hoy Ha sido de verdad algo bastante alivianador, reconfortante Yo soy Nini Colás y los invito a que compartan este video A que le den manita arriba A que lo agreguen a favoritos para que lo puedan ver cuantas veces quieran A que me sigan en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram A que se suscriban a mi canal si todavía no lo hacen Lo pueden hacer en mi carita que debe de estar en alguna parte de acá arriba Creo que acá Ha sido un gran placer como siempre Y recuerden que Amor y paz Somos changos